Cerca de 14.000 bolivarenses se verían beneficiados con los 2.800 nuevos grupos de familias en acción que serán abiertos por el Departamento de Prosperidad Social. Este y otros anuncios fueron hechos con ocasión de la visita del director de esa entidad a la ciudad como parte de la revisión que el gobierno en pleno realiza a 32 municipios de 8 departamentos del Caribe colombiano con el fin de conocer los avances de obras y proyectos que cuentan con el apoyo del gobierno nacional. Ya está la instrucción y el día siguiente que se acaba la ley de garantías el alcalde podrá iniciar ese proceso son 2.800 cupos más de 2.800 familias que benefician casi a 14.000 personas dentro de esa población vulnerable desplazada víctima de la violencia. Estamos ampliando la cobertura de jóvenes en acción en el municipio de una manera significativa acabamos de firmar un convenio con la Universidad de Cartagena hoy iniciaron 200 jóvenes en esa nueva etapa que es ampliar la cobertura no solo del SENA sino de universidades públicas para tener mayor oferta desde el punto de vista académico. En el Departamento de la Inversión en Vivienda asciende a 362.000 millones en 11.000 viviendas a cargo de operadores zonales ante lo que el director advirtió un compromiso con los nueve planes de intervención aprobados con un total de 1.788 viviendas en nueve municipios del Departamento. Necesidad muy sentida de unos mejoramientos de vivienda que se venían desarrollando desde hace año y medio aproximadamente una comunidad de muy escasos recursos en situaciones complejas y hoy asumí el compromiso personal con el alcalde y con la ciudad en nombre del Gobierno Nacional que directamente el DPS está asumiendo en coordinación con Fonade la ejecución de esa obra que esperamos antes de dos meses y medio poder estarla reiniciando. Igualmente una importante inversión de 7.000 millones de pesos que serán divididas en partes iguales entre el distrito y el DPS se anunció para la construcción de la vía principal a la entrada del barrio Colomiatón. Acordado a ser de manera conjunta la vía principal, la alcaldía va a colocar 3.500 millones de pesos, el DPS va a colocar los 3.500 millones adicionales, son 7.000 millones para esta vía principal que lo que hace es darle accesibilidad a esta población que sin dicha vía, pues sobra decir, se hace imposible entrar o salir de manera adecuada o fácilmente para los habitantes de la misma. Durante la visita se resaltó el trabajo de inversión social que se adelanta en Cartagena, en la que el Gobierno ha estimado más de 670.000 millones y se concluyó que en Bolívar hay 178.000 familias en acción, 87.000 en el programa Red Unidos para superar la pobreza, 23.000 en el programa de generación de ingresos, 79.000 niños de cero a siempre, 6.000 víctimas indemnizadas y 12.500 familias en seguridad alimentaria.